¿Se puede ver la pantalla? ¿Se está visualizando? Sí, ok. A ver un momentito. Ok, chicos, good afternoon. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están felices? ¿Están desesperados? ¿Cómo están hoy día, chicos? A ver, vamos a ver por el chat. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Kiara? ¿Alessandra? Muy bien. Good afternoon. Bueno, supongo que habrán repasado de la clase anterior, el tema 3 que hemos visto. Lo que era el verbo to be, que les mencioné que era muy importante para las siguientes clases que íbamos a tener. Ya que nos va a servir para armar oraciones, entender, entre otros, ¿no? A ver, por acá, el chat, ¿qué tal? Alexander, ok. Hola, Graciela, Yaritza, Ana, Janine, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hello, hello, ok. Ok, chicos, entonces, espero que hayan repasado a la clase anterior, que ha sido el verbo to be, que ha sido una clase un poquito tal vez más complicada que las otras, ya que es la base fundamental de lo que vamos a... Bueno, de lo que es el inglés, ¿no? Para aprender. Y para armar oraciones, hacer con complementos, con el personal pronouns, entre otros. Lo que hemos visto en la clase anterior, la clase que ha sido el día martes. Entonces, ahora ya debemos entender un poquito más. Sabemos ahora, por ejemplo, cuando hablamos de las prácticas y mencionamos las instrucciones, ya sabemos qué significan algunas palabras, como choose the correct answer, que elige la... o selecciona la palabra correcta, ¿no? Entonces, o la respuesta correcta, entre otros, ¿no? Complete with the correct words, completa con las palabras correctas. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más, cada vez más. Y bueno, ya la próxima semana solamente nos quedan dos días, que también es el martes y el jueves, y ya acabamos con nuestro curso de inglés básico de nivel A1. Y bueno, entonces, vamos a empezar hoy día. Tenemos tres temitas importantes hoy día, que son los desk supplies, que son los artículos de escritorio. Tenemos lo que es this, that, dose, para señalar los objetos si están lejos, cerca. Y también tenemos lo que son los possessive adjectives, que vamos a usar cuando queremos... Como el nombre lo dice, ¿no? Algo que poseemos, ¿no? Por ejemplo, un lápiz, es mi lápiz, tu lápiz, su lápiz, entre otros. Así que vamos a ver estos tres temitas importantes el día de hoy. Y vamos a empezar con lo que son los desk supplies. Los desk supplies son aquellos artículos que tu mayor mente vas a tener en tu escritorio, ¿no? A la mano, por ejemplo, lápices, lapiceros, de repente goma, o de repente en donde llevas tus útiles escolares, ¿no? Como una mochila, borrador, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí qué tenemos. Y hoy tenemos dos, vamos a hablar de ocho elementales. Primero, que son los que mayormente usamos, mayormente encontramos en una mesa o cuando estamos de repente en el colegio, en la universidad, o simplemente en el trabajo, podemos encontrar fácilmente los objetos que están presentándose en pantalla. Entonces, vamos a conocer los primeros. Y, por ejemplo, tenemos en primer lugar lo que es ruler. Vamos a agrandar un poquito la pantalla para que se pueda visualizar mejor. Ok. Entonces, tenemos en primer lugar lo que es ruler, por ejemplo, que es regla y se pronuncia de la misma manera y al mismo tiempo se escribe. Tal cual como se escribe, tal cual como tú lo vas a pronunciar. De esa misma manera, ¿no? Entonces, en el caso del primer objeto, es ruler y tú lo vas a decir igual de la misma manera, ruler. En segundo lugar, tenemos lo que es eraser, que es un borrador, ¿no? Que es un artículo que siempre va a estar en tu mesa cuando hagas tus tareas o estés en el trabajo. Igual vas a necesitar lo que es un borrador, que es un eraser. Y se escribe de esta manera, como puedes ver, que se escribe con la... Iniciando con una E, que es eraser, así como tú lo puedes ver en la pantalla. Pero se pronuncia eraser. Y vamos, por ejemplo, a la clase que hicimos el día... O la segunda clase, me parece, o la primera, que hicimos el vocabulario. Y ahí nos dimos cuenta que lo que era la palabra E, por ejemplo, se pronunciaba como E. Y en este caso también lo pronuncemos de esa manera. Eraser, y no vamos a iniciar como en el español, que sería eraser, ¿no? Entonces, iniciamos con lo que es E, eraser. Luego tenemos book, que en este caso es un libro. También hay la otra palabra que es notebook, pero no la hemos puesto aquí. Primero vamos a hablar de lo que es book. Es un libro, ¿no? O mayormente cuando... Si tú quieres hablar de notebook, es tu cuaderno, donde tú anotas, haces tus apuntes. Pero en este caso es book. Y la manera en la que tú puedes pronunciarla en español es con la U. Mayormente va a sonar book. Las dos Os las vas a juntar y ya no van a sonar como una sola O. No puedes decir book, ¿no? Vas a decir book. Y esa es la manera de pronunciar libro en inglés, ¿no? Ok, ahora tenemos lo que es scissor. Tijeras, o tijera en este caso, que está en singular. Y lo pronunciamos de esta manera, ¿no? Como lo puedes ver aquí en la segunda palabra, scissor. Pero se escribe la manera en la que está aquí, ¿no? Que vamos a agrandar porque no puedo ver bien. Ahí está. Y inicia con una S y luego continúa una C, pero no puedes pronunciarlo como, al inicio como la S, ¿no? Como es scissor, no está correcto. Sino de frente pronuncias scissor. Y en plural, bueno, sería scissor, que nada más la aumentas una S. Pero en este caso singular, ¿qué sería scissor? Bueno, tenemos lo que es goma, que goma en inglés se dice glú. Y no puedes pronunciar esta E al final. No suena la E cuando tú pronuncias, en este caso glú. No estoy diciendo glúe, ¿no? Digo glú, nada más. Entonces, esta E es silenciosa y la tenemos que omitir nosotros. Lo único que vamos a decir es como en esta palabra que podemos ver acá, que dice glú. Glú, nada más. No glúe, es glú, nada más. Ok, luego tenemos lo que es el backpack, que es donde tú guardas todas tus cosas, ¿no? Tus cuadernos, tus lapiceros, apuntes, notas, etc. Y se pronuncia también como lo puedes leer, pero te lo puse de esta manera para que tengas más entonación cuando hables en este lado de la C con la K. Tú puedas decirlo como una G. Entonces, en este caso es backpack, ¿no? Backpack. Pero no suena tan profunda esa G, ¿no? Es un simple backpack. Y esto se dice lo que es una mochila, ¿no? Donde guardas todas las cosas que estamos mencionando aquí. Luego tenemos pencil. En este lado es un lápiz, ¿no? Un lápiz, pero la mayor fuerza de voz vas a tenerlo en lo que es la E. Se escribe y se pronuncia tal cual como ves en la pantalla, lo mismo. Pero la entonación es lo que va a importar aquí en esta palabra. Cuando tú vas a decir, vas a decir pencil, pero no vas a decir pencil. Es pencil. Y la E, en la E tú vas a tener la mayor entonación, la mayor fuerza de voz. Y en este lado, pues, entonces sería lápiz, ¿no? Luego vas a tener lapicero, que es la última palabrita que vamos a ver de los desk supplies. Y lapicero, vamos a mencionarlo como pen, en este caso. Pen y, bueno, con una fuerza de voz, ¿no? Pen. Es la diferencia que tenemos entre lo que es lápiz y lo que es lapicero, ¿no? Entonces, estas serían las palabras que vamos a aprender hoy día sobre los desk supplies, que son los objetos que encuentras en tu escritorio normalmente, en tu trabajo, entre otros. Y son los más comunes, los que más vas a usar, los que puedes pedirle a una persona, los que necesitas en ciertas situaciones. Entonces, son los más comunes, ¿no? Entonces, vamos a practicar una vez más, porque luego ya saben que siempre hay nuestra teoría, que es esta parte. Y luego vienen las participaciones, donde van a levantar ustedes sus manitos para poder participar. Y que, bueno, es en la segunda parte todavía. Pero primero vamos a ver lo que es nuestra teoría. A ver, por aquí, ya voy a saludar un ratito en el chat, a ver quién ha ingresado por ahí. Graciela, Yaritza, Ana, ok. Yanine, ¿qué tal? Ana, también, Saucedo. Juan Castillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya es. Elida Gutifni, Gutifni, ¿qué tal, Elida? Ana, sí, justamente me haces una pregunta. ¿Por qué goma es glúe? Ah, sí, goma es, se escribe glúe, pero se pronuncia glú. De repente no tiene mucho significado con el español, ¿no? Porque goma, la palabra goma es muy diferente a la escritura que es en inglés, que sería glú o a la pronunciación, ¿no? Pero en inglés, así es, goma se escribe glú, glúe, y se pronuncia glú, nada más. Y mayormente no se pronuncian cuando termina en una vocal, por ejemplo, en este caso, una E, no se pronuncia la E, ¿no? Solamente se dice glú. Es una regla que mayormente se aplica cuando terminan en vocales, ¿no? Por ejemplo, a ver, otra palabrita, posesif. Por ejemplo, cuando hablo con posesif adjectives, yo no digo posesive, ¿no? Digo posesif y termino en lo que es la V. Y no llego a lo que es la E. Entonces digo posesif, pero no completo con posesive. Porque la E al final no se escucha. Mayormente en esos casos, ¿no? A ver, otro que encuentre por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Practice, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo hablo de practice, yo no digo practice, sino digo practice, y la E tampoco suena. Entonces igual en este caso, de lo que es glú, yo menciono glú, pero no digo glúe, sino solamente la palabra como tal, ¿no? Glú, tal cual como suena, ¿no? Solamente que la escritura, si le aumento una E, pero al hablar yo menciono como glú. Nada más. Esa es la diferencia. Ok, buenas tardes, ¿qué tal? Good afternoon, Yasmin, Diana, Rosy, ok. Sí, exacto, Rosy, es lo mismo que pegante o, bueno, goma, ¿no? En este caso. De repente por ahí es diferente pegante o goma, pero es glú, es la palabra que quiere decir, ¿no? Es la imagen que estamos viendo acá, ¿no? Cuando pegamos el papel con algo, este es glú. Ok. Ok, ¿qué más por aquí? Ah, ok, Ana, a mí me enseñaron que goma es eraser. No, goma, o sea, hay diferentes formas de llamar al borrador, ¿no? Cuando yo, también el borrador se le llama goma, ¿no? Pero aquí estamos diferenciando una cosa que borrador, estoy usando la palabra borrador para que se diferencie de lo que es goma. Porque goma aquí se usa como para pegar, ¿no? Lo que es para pegar un papel en tu cuaderno, esto es goma. Y en el caso de eraser, estoy hablando del borrador, que también se le conoce como goma, ¿no? Pero mayormente también como borrador. Entonces, son diferentes palabras. Glú es goma para pegar y eraser es borrador, que es para borrar el lápiz, borrar hasta el lapicero, ¿no? Esa es la diferencia. Ahí hay que, no hay que confundirnos en esa parte. Igual como está en la imagen, ¿no? Si no, también te puedes guiar de la imagen, ¿no? En este caso es un borrador y en este caso, pues, es algo para pegar, ¿no? Lilia. Bueno, no, en este caso no se pronuncia la E, Lilia. O sea, no sería glúe. Si no, solamente te quedas con la, hasta la U y sería glú. Es más, con una tono de, un tono de, o una fuerza de voz, perdón, en lo que es la U. Glú, ¿no? Pero no pronuncias glúe. Se queda nomás en lo que es glú. ¿Ok? A ver, vamos a continuar. Ok, y ahora vamos a tener una práctica como siempre. Tenemos nuestras prácticas con nuestra teoría y ahora nos toca nuestra práctica. A ver, en esta práctica vamos a, yo voy a nombrar, digamos, de lo que hemos aprendido ya hace ratito. Yo voy a decir un número, por ejemplo, number six, y la persona que esté levantada la mano me va a tener que ayudar con cuál es la palabra que le va a corresponder a la imagen, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí. Ahora sí, necesito, I need some volunteers, so raise your hand. Y las primeras personas que estén por ahí, yo las voy a tomar para que puedan participar, ¿no? Entonces, a ver, por ahí, levanten sus manías. I need some volunteers, o sea, ya tengo aquí algunas levantadas. A ver, todos los que puedan para que luego puedan participar en las siguientes prácticas que van a ver. Ok, ya, listo, ya tengo algunos voluntarios. Ok, entonces, la práctica les voy a mencionar una vez más, por si recién han entrado, les voy a decir que necesito. Yo voy a nombrar un número, por ejemplo, ¿no? Number five, y la persona que está levantada la mano me tiene que decir cómo es o cómo se pronuncia. En este caso, ¿no? El número cinco. Y yo voy colocando los nombres con las imágenes correspondientes. Entonces, vamos a ver, la primera persona que tengo por aquí es Rosy. Rosy, Julián, ¿estás por ahí? Ahí creo que no les he activado los micros. A ver, ah, ya, ok, 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 yo les voy a activar los micros. Ya, listo. Ahora sí, a ver, creo que ahora se puede. ¿Aquí? Ok, Rosy. Rosy, ¿qué tal? Good afternoon. A ver, te voy a nombrar el número y me mencionas la palabra correcta, ¿ok? A ver, eh, number, number four. Ten. Ok, listo, Rosy, genial, muy bien, excellent. Eh, listo, baja tu manito, por favor. Eh, Jasmine Hernández, ¿estás por ahí? Good afternoon, sí, aquí estoy. Ok, Jasmine, good afternoon. Eh, number, number three. Pencil. Ok, excellent, listo, gracias, baja tu manito. Por aquí, Adelita. Adelita Chávez. Hola, sí. Ok, Adelita. Eh, si se te escucha, a ver, number, number one. Book. Excelente, excelente, muy bien, buena pronunciación, hasta ahorita estamos todos bien con la pronunciación. Muy bien, Adelita, baja tu mano, por favor. Eh, a ver, tengo por aquí a Alejandra, Alejandra Renata. Ok, vamos a pasar a otro, ¿ya? Eh, Gabriel Olivares, ¿estás por ahí? Sí, Miss. Ok, Gabriel, number, number two. Razor. Ok, listo, gracias, Gabriel y Razor, muy bien. Eh, Alexander Hacha. Aquí estoy, Miss. Ok, Alexander, eh, number, a ver, number five. Rubio. Ok, listo, gracias, baja tu manito. Eh, Kiara Jimena. Sí, Miss. Ok, Kiara, number seven. Disculpe. Number seven. O no te escuché por ahí, ¿puedes repetírmela, por favor? Backpack. Ajá. Muy bien, está bien la pronunciación también. Backpack, ok. A ver, ¿qué más? Lilian Santibáñez. Hola, Lilian, ¿qué tal? A ver, a ver, number six, por favor. Number six. Ajá. Sería Blue. Ok, muy bien. Excellent. Blue. Está. Listo, gracias. Juliet. Juliet Quintero. ¿Estás por ahí, Juliet? Sí, t-shirt. Ok, Juliet, number eight. T-shirt. Ok, excelente, Juliet, excelente. Muy bien, chicos, entonces ya hemos practicado lo que son los deck supply. Y a ver, por el chat me dice, ok, están contestando, muy bien. Ok, que repita la pronunciación. Ok, ya, vamos a repetir la pronunciación. A ver, aquí están todos, creo. Sí, ya, voy a repetir con esta diapositiva de acá, donde estamos nombrando también a lo que es, cómo se escribe y cómo se pronuncia, ok. Les vamos a repetir por acá. Ok, number, bueno, primero, ruler, y se escribe y se pronuncia tal cual. Ruler, así como lo lees, así como lo pronuncias, ruler. Ruler es regla, ¿no? Bueno, el segundo es eraser, que con esta E, como vimos en el vocabulario, mencioné, que no se va a pronunciar como la E normal, ¿no? Que en español no conocemos, sino como en el vocabulario en inglés, hablando en inglés, y con I, eraser, ok, que es borrador, ¿no? En este caso. Book, que es, bueno, se escribe con doble O, pero lo vas a pronunciar como si fuera una U. Entonces, vas a juntar estas O y las vas a transformar en una U, ¿no? Y vas a decir book. Book. No vas a decir booc, ¿no? Es book. Book es libro. Y aquí también les mencioné de que hay lo que es notebook, pero notebook ya estamos hablando del cuaderno, ¿no? Pero en este caso book solamente es libro. Luego tenemos scissors, o bueno, en este caso scissor en singular, que es tijeras. De esta manera se escribe, de esta manera se pronuncia. Se escribe con una S y una C, y luego scissors, ¿no? Isor, scissor, pero la vas a pronunciar como scissor. Al inicio, la S la tienes que omitir, no la vas a poner, no vas a poner como un scissor. Solamente scissor, nada más. Eso es tijera. ¿Ok? Ok, Carmen, no te preocupes. Good night. Aunque para saludarnos, good evening sería, ¿no es cierto? Como la primera clase. Good evening, or good afternoon. Ok, Gustavo, no te preocupes. También estamos ahorita, por si acaso, para las personas que recién han ingresado, estamos viendo lo que son los desk supplies, que son lo que, bueno, los artículos de mesa de escritorio, ¿no? Y estamos practicando otra vez la pronunciación. Entonces nos quedamos aquí. Y lo que es goma para pegar, en este caso, es glue. Tienes que omitir la E, como hemos mencionado hace rato, porque entonces en este caso también lo omites. Entonces no vas a decir glue, sino dices glue, con una fuerza de entonación en la U, ¿no? Glue. Backpack, que es mochila, backpack, así como está, también similar, es como se pronuncia, pero te he puesto aquí esta G, para que puedas pronunciar la C con la K, como un tipo de G, ¿no? Backpack. No es tan profundo cuando tú pronuncias, en este caso, la G, pero si al momento de hablarlo es más simple que tú pienses de que la C con la K pueda sonar como una G, para que tengas una mayor pronunciación, en este caso, ¿no? Una mejor. Ok, en el lado de, luego sigue pencil, que es tal cual como se escribe, tal cual como tú lo vas a pronunciar, pero tienen la mayor fuerza de voz en la E. No vas a decir pencil, sino es pencil, ¿ok? Y finalmente tenemos lo que es lapicero, que vas a pronunciarlo solamente pen, que es la, en este caso, si te das cuenta, es, tiene la misma, los mismas tres letras del inicio de pencil, porque son objetos casi similares, ¿no? Entonces debe de haber algo en común, y en este caso sí, lapicero se dice pen, y lapiz se dice pencil, ¿ok? Entonces, esta es la pronunciación que otra vez hemos repetido para que quede claro, ruler, eraser, book, scissor, glue, backpack, pencil y pen. ¿Ok? Entonces son los ocho, ocho desk supplies que hemos visto. Ya hemos hecho una practiquita. Y ahora vamos a pasar a otro tema, entonces ya ustedes tienen que ir practicando la pronunciación especial, y también si quieren formar oraciones con estas palabras, van practicando la escritura, ¿no? Que mayormente, como están aquí, es como tú lo hablas, pero hay ciertas letritas que son diferentes a la pronunciación que a la escritura. Ok, vamos a ver el otro tema que dijimos hoy, y este tema también es muy importante, es uno de los temas más importantes que también vamos a tener, porque es para señalar los objetos, si están cerca, si están lejos, si los objetos son, es uno o son dos objetos, va a depender mucho de estas palabras, y van a tener estas palabras un momento en donde tú las vas a usar, ¿no? Depende de la situación. Si están lejos, vas a usar, te voy adelantando, que estas palabras, ¿no? Y si están cerca, vas a usar estas palabras de aquí. Pero también tienen que ver si los objetos, si son objetos o solamente es un objeto. Entonces, hay cositas que tenemos que ver para iniciar con este temita. Ok, a ver. Ok, ahí está. Sí, muy bien, Ana, está bien lo que, lo que mencionas, está correcta la oración. Sí, de esa manera se pediría para que me presten un objeto, ¿no? Pero vamos a explicarlo luego al final para poder hacer más oraciones, ya que ahora ya podemos hacer oraciones con complemento, ¿no? Y, ok, vamos a ver en primer lugar lo que son estas palabritas cuando las usamos en singular, las vamos a dividir en dos grupos, en lo que es singular y lo que es plural. Cuando nosotros hablamos de singular, o sea, solamente nos vamos a referir a un solo objeto. Puede ser un alimento, una fruta, en este caso vamos a practicar con lo que está en pantalla que es una manzana, pero también podemos practicar con lo que son los desk supplies que hemos visto. Por ejemplo, un lápiz, un borrador, una goma, entre otros, ¿no? Entonces, para usar los primeros son estas dos palabritas que vamos a ver primero su pronunciación, luego les voy a explicar en qué situaciones se usa. Hay cuatro palabras cuando nosotros queremos hablar de un objeto si está cercano o lejano. Y en este caso las palabras también las tenemos que separar si están lejos tenemos que separar estas palabras, ¿no? Si están cerca también hay otro grupo de palabras. Si está en singular son otras palabras y si están en plural son otras palabras. En este caso vamos a hablar del singular para iniciar y en el singular siempre va a estar una cosa o cerca o una cosa también puede estar lejos. Cuando una cosa está cerca, por ejemplo, en este caso una manzana, yo voy a usar esta palabra que la pronunciación va a ser tú lo lees ahí como diz pero tú lo vas a pronunciar como si esta i fuera una i combinada con la e y mayormente va a sonar más la e todavía. Va a ser un des, ¿ok? No es una e profunda ni tampoco es una i profunda pero es una combinación entre una e y una i pero más fuerza va a tener la e y tú lo puedes decir de la manera como la que te estoy mencionando que mejor utilízala como si esta i fuera una e un des, ¿ok? Des y en este caso se va a decir cuando un objeto está cerca, ¿no? Por ejemplo, en este caso esa persona está señalando la manzana que está cerca una sola manzana y dice des apple ok esta manzana nos menciona esta manzana porque está cerca por ejemplo si yo tuviera acá un lápiz yo voy a decir des pencil, ¿ok? porque está cerca porque está aquí justo conmigo si tengo un lapicero igual, ¿no? des pen un borrador entre otros pero siempre la palabra cuando un objeto está cerca va a ser esta de acá y cómo va a sonar un poco con la e des cuando un objeto solo un objeto está lejos ya no va a ser esta palabra tiene otra palabra cuando tú señalas eso esa tú vas a decir con that así como lo estás leyendo tal cual pero le vas a poner es con D ¿no? that no es that pero es that así como está that apple ¿no? that apple entonces una manzana esa manzana si yo quiero y está cerca voy a decir this apple por ejemplo vamos a practicar con lo que hemos visto con los desk supplies con por ejemplo un lápiz si yo hablo de un lápiz que está cerca yo voy a decir this this pencil pero si este lápiz estuviera lejos solamente uno yo voy a decir that pencil estoy señalando que está lejos that pencil ¿ok? en este caso como han puesto en el ejemplo de aquí las manzanas ¿no? entonces una manzana está cerca y una manzana está lejos hay una cosa para decir esta manzana y hay otras palabras para decir esa manzana y estas dos las vamos a usar cuando hablamos en singular y hay otras que vamos a usarlas cuando nosotros hablamos en plural por ejemplo las palabras que usamos cuando es en plural son la palabra ti en este caso this es la pronunciación y dos tal cual como está ¿no? acá te puse para que puedas pronunciarla mejor dos y aquí this ¿ok? en este caso tú dirías de repente como tiene dos es y es des suena mejor o se pronunciaría des pero no la que se pronuncia de esa manera es la que hemos visto aquí que es esta palabra ¿no? y la otra se pronuncia con i entonces de repente aquí nos podríamos confundir pero tenemos que acordarnos de que esta es con e y esta es como si fuera una i y aquí se te va a hacer más fácil ¿por qué? porque el singular si te das cuenta las palabras que usamos justo cuando hablamos de un objeto nada más son más cortitas estas que tienen solamente cuatro letras pero ya cuando hablas de plural y ya es más cosas también vas a usar una palabra que tiene más letras por ejemplo esta que es this y esta que es those entonces lejanos cercanos pero ya hablas de más cosas ¿no? por ejemplo lápices estos lápices o ya llevas como que esos lápices ¿no? entonces es depende de en dónde estén los objetos ubicados si están cerca tuyos si están lejos tuyos entonces depende de la situación en lo que estén esos objetos ¿no? por ejemplo en plural tú vas a usar this y en este caso estamos hablando de manzanas entonces usarías this apples this apples porque están cerca están aquí justamente en tu mano pero ya si estas manzanas están lejos tú vas a decir vas a señalar dos apples dos apples que se menciona como que esas manzanas ¿no? entonces aquí hablamos en plural y en el otro ya hablamos en singular entonces las palabras que hemos visto son this that this y those como les mencioné al inicio las dos primeras van a ser para singular y las dos que están aquí van a ser para plural entonces el truco que te puedo decir aquí para que te acuerdes es de que las chiquitas las palabras más pequeñas las palabras más chiquitas son las que tú vas a usar justamente para un objeto nada más para lo singular y las palabras más grandes son las que vas a usar para lo que es plural que hablamos de más objetos quiere decir más palabras como this y como to ¿ok? y a ver vamos a ver ok ya hicimos un poquito de la teoría de este por este lado entonces vamos a hacer un poquito de la práctica que nos tocaría aquí es si Juliet por ejemplo tu oración si estaría bien ¿no? por ejemplo nos ponen this is a ruler ¿no? que quiere decir o sea ya usando lo que es this supplies que estamos hablando de this ya es algo de singular ¿no? primero hay que ubicarnos si esto es plural o es singular si nos dicen que es this estamos hablando de algo singular que es la palabra más cortita que su compañera está mencionando esta de aquí ¿ok? entonces yo ya menciono de que es una bueno en este caso nos puso ruler una regla pero está cerca de mí entonces en este caso se entiende que la compañera tiene una regla su poder o justo cerca de ella la regla no está lejos porque si estaría lejos usaría that that is a ruler esa es una regla mencionando algo así o that a ruler esa es una regla ok vamos a ver ahora ya los ejercicios y voy a llamar ahí ahora sí raise your hands so I need some volunteers para que puedan practicar para que practiquen la pronunciación y para que puedan practicar también con qué palabritas tenemos que usar en primer lugar nos menciona instructions complete with the correct word completa con la palabra correcta que ya le hemos visto varias veces esta instruction que ya sabemos qué significa ¿no? entonces en nuestra práctica tenemos que completar solamente primero con las palabras en singular que son this y que son that y nos menciona que si encuentras en estas en estos ejercicios una flechica como esta de aquí va a significar de que el objeto está lejos y si no lo encuentras significa que el objeto está cerca entonces depende de ti cuál vas a usar ¿no? pero que pero te está mencionando que si esta flecha está es de que está lejos ok como por ejemplo este objeto este objeto y este objeto nos menciona que están lejos pero este y este nos menciona que están cerca entonces tú vas a completar depende de las palabras de aquí y como ya te mencioné entonces la primera persona que tenemos por aquí es Carmen Pérez Martínez ¿estás por ahí Carmen? y los demás pueden ir completando por el chat y voy a ir viendo por ahí también sí miss ok Carmen ¿con cuál tú completarías la primera? ¿con this o con that? con this miss ok con this this se escribe this pero se pronuncia this exacto muy bien listo Carmen exacto ¿por qué? porque el objeto está cerca nos menciona ¿no? listo gracias baja tu manito Luis Piñas ¿estás por ahí? yes buenas tardes good afternoon good afternoon a ver tú mencióname ¿con cuál completarías la segunda? sería that is a book ajá ¿y qué significaría Luis? este es un libro excelente muy bien sí listo gracias Luis Mabel ¿estás por ahí? yes me ok Mabel ¿con cuál completarías tú la tercera? con that is a pencil ok ¿y qué significa? este este es un lápiz ajá ese es un lápiz ese porque ya está como que mencionándolo lejos ¿no es cierto? está muy bien listo Mabel gracias a ver voy a poner aquí ok a ver por el chat a ver por el chat muy bien Lilia muy bien Kiara Lilian también muy bien that is a pen ok listo vamos a continuar a ver otra personita que tengo aquí ok Mabel baja tu manito por favor gracias Silvia Ceneira hola good afternoon good afternoon Silvia ok number four this is a backpack ok y significa ¿qué significas? este es una mochila muy bien excelente Silvia thank you ok Diana Janet presente a mí ok Diana good afternoon number five ¿con cuál completarías? con das con das ok y significa what's the meaning? este es este es un lapicero ok listo gracias Diana ok baja tu manito listo entonces creo que con este ejercicio chicos hemos entendido la diferencia entre lo que es des y lo que es that que justamente hablamos de singulares las palabras que nos van a ayudar cuando mencionamos un objeto solamente un objeto sea que esté lejos o sea que esté cerca con este ejercicio yo creo que hemos entendido la diferencia y la pronunciación recordemos todos lo han hecho muy bien la pronunciación es des y la otra es that entonces hasta ahí estamos muy bien a ver por aquí que mencionaron listo Carmen César muy bien excelente todas las respuestas estuvieron bien this that that this y that excelente muy bien César hasta con muy bien está bien hasta con la pronunciación y la y la traducción perdón ok Carmen sí Carmen está bien la última también es that is a pen y finalmente Agatha that is a pen ok muy bien ese lapicero sería muy bien está bien Agatha genial a ver vamos a pasar a otro ejercicio y en esta otra práctica que tenemos ahora ya no solamente vamos a hablar de los singulares que eran this y que eran that sino vamos a mezclar los otros que es this y el those ya hablamos ya de plurales ¿no? y ahora vamos a juntar estos y vamos a ver cuál es cuáles son los con qué palabra vamos a completar es la mejor para que completemos las oraciones ¿no? y me las van a decir en español porque ya entendemos qué son estos objetos ya sabemos qué significa this that this those entonces podemos traducir la oración en completo y esto es a lo que quería también llegar que ya poco a poco hemos visto que desde la primera clase hasta ahora ya podemos traducir o sea las oraciones al 100% porque hemos visto de poquito en poquito qué es el is qué es el are qué son cómo se dicen en inglés lo que son los desk supplies y poquito a poquito así vamos aumentando cositas como ahora que ya se dan cuenta que ustedes mismos ya pueden traducir de frente a toda la oración sin ningún problema entonces vamos a completar en esta práctica bueno acá me faltó el introduction o bueno el instruction que nos dice de que vamos a tener que completar con las palabras adecuadas pero en este caso si hay una flecha roja significa que puede ser tanto singular como plural pero que va a estar cerca en este caso ¿no? y el that que significa o el that y el those que significa que si están en flecha verde va a estar lejos pero tú tienes que ver si usas el that si usas el those si está cerca si está lejos o si es en singular tú usas el this o usas el this depende de ti va a ser o sea tú mira la imagen mira la flecha y vas a contestar ¿ok? a ver vamos a pasar a ver antes en chat ¿cómo se pronuncia este de aquí? se pronuncia con la e como si esta fuera una e ¿no? la i transforma en una es una e con la i pero para tu pronunciación mejor realiza la con la e que sonaría como un des y esta de aquí no te vas a confundir va a ser un dis no un des sino un dis ¿ok? es la diferencia que vamos a tener entre estas dos palabritas que tal vez nos podríamos confundir ok vamos a ir con las participaciones a ver ahora sí raise your hand raise your hand todos los que puedan a ver a ver a ver ahí sigan sigan raise your hand I need some volunteers so necesito más participaciones a ver y si no también por el chat ahí vamos a ver los que tenemos entonces a ver voy a repetir una vez más porque de repente no está claro porque ahí las manitos estamos dudosas por ahí creo solamente tenemos que completar o sea aquí tenemos que completar si con cuál de las cuatro va a ir pero mira por ejemplo si este está en rojo sabes que estos no son no porque es solamente una goma entonces sabes de que puede ser des o puede ser dis y tienes que ver si es singular o plural entonces así clasificalas primero por la flechita y depende de la flechita usas las que están ahí no en esta parte por ejemplo verde estas dos rojo estas dos pero de acuerdo a la imagen ok entonces creo que ahora ya está más entendible ahora sí hay más manitos ok listo vamos a empezar con la primera persona rosy yuliana jimmy es aquí estoy ok rosy con cuál completarías la primera this this is a group this this or this a ver otra vez rosy por favor en este caso sería this y en este caso this cuál tú usarías la primera o la segunda this ok yo escucho más un this que se asemeja a esta de aquí es tu respuesta no this 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 exacto muy bien listo rosy gracias ok a ver vamos a poner acá exacto en este caso entonces sería this vamos a agrandar aquí vamos a aumentar acá ok y bueno en este caso sería con la goma está cerca la goma para pegar está cerca entonces solamente sería esta goma no porque de entender como que la tengo aquí en mi mano no ok agatha agatha dime estás por ahí agatha si miss buenas miss agatha agatha ok listo number two con cuál tú la completarías dos dos are scissors ok y qué significa agatha eh leg este estos estas tijeras ajá pero si hablamos de que están lejos lejos esas tijeras esas tijeras muy bien excelente agatha excelente gracias a ver vamos a ir ok graciela acela graciela estás por ahí graciela buenas tardes miss buenas tardes graciela ok number three con qué palabra la completarías this this or this dis dis pero dijimos que se pronuncia como si fuera una e des 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 exacto listo muy bien y qué significa en español qué significa esta oración este es una maleta o mochila ajá excelente muy bien listo gracias excelente muy bien chicos estamos entonces ya estamos entendiendo lo que son los text supplies y si hasta ahorita estamos entendiendo lo que son las palabritas para ver si están lejos o cerca no ok ok a ver tenemos por aquí yasmín hernández aquí estoy miss ok yasmín mención a mí number four que para ti cuál sería con cuál la completo these are rulers ok these are rulers no en qué significa estas reglas esas reglas esas perdón esas reglas muy bien excelente porque están lejos no cierto entonces sería these are rulers muy bien excelente gracias ok a ver vamos a ver por aquí patsy cubas estás por ahí patsy si no igual vamos a ver por el chat a ver el chat lo hemos descuidado un ratito vamos a ver muy bien Kiara this this ok a ver dis this es este cuando está cerca a ver a ver en cuál parte en número cuatro usted la ha corregido diciendo que es cuando están lejos ok si es cuando está cerca tienen razón muy bien si es cuando está cerca gracias es cuando está cerca solamente que son dos objetos no en plural ok gracias ok Lillian that is a pencil ok Lillian vamos a responder entonces la última me mencionas Lillian que es that is a pencil sí ok es correcto solamente que hay pencil recuerda que va con la primera con e y la otra va con i para que suene mejor no entonces en este caso nos menciona que voy a explicarlo ya que su otra compañera no estaba que podría ser en este caso that o those depende si uno es singular o si el otro es plural pero de que si no de que está en este caso cerca no sería en este caso sería lejos perdón y en este caso that is a pencil ok solamente singular voy a tener que usar that that is a pencil ¿por qué? porque justamente mencionamos de que las palabras que eran las más cortitas son las que vamos a poder usar para justamente los singulares y las palabras más grandes que son estas this y those las vamos a usar para plurales como en este caso de rulers o como en este caso de scissors ok listo entonces en este caso está cerca de sería that is a pencil muy bien Agatha excelente si Kiara también Marita también y Linian también si exacto sería that is a pencil uy temblor ha habido temblor chicos está habiendo temblor así que si se mueve mi pantalla es porque está habiendo temblor por aquí a ver que pasó un ratito ya ya pasó por ahí no veo temblor por aquí se ve temblor ok no no veo temblor ¿dónde me encuentro? en Arequipa sí en Arequipa me encuentro por ahí no veo temblor no Carmen Agatha yo sigo la única que sentí el temblor bueno ah Kiara de Piura sí yo estoy en Arequipa no se ha sentido en Lima tampoco Francisco con razón sí ok Alejandra muy bien entonces he sido la única porque la mayoría en el chat me pone que no ha sentido ok ok chicos ya pasó así que no hay problema vamos a continuar ok entonces ya hemos visto lo que es this hemos visto lo que es this hemos visto that y hemos visto dos vamos a continuar ahora con otro temita que son los possessive adjectives que aquí sí hay que tener mucha atención porque sí es un temita importante para otra vez armar oraciones pero ya estamos hablando de algo más cuando nosotros poseemos algo ¿no? entonces estamos hablando de por ejemplo mi lápiz su lapicero o el lapicero de ella el lapicero de él de repente la mochila de él la mochila de ella nuestra mochila su mochila sus lapiceros entonces ya estamos hablando de esa a eso se refiere lo que son los possessive adjectives ¿no? como la palabra dice algo que tú posees o algo que esa persona posee o que ellos o nosotros poseemos ¿no? y de eso se va a tratar el siguiente temita pero para antes para continuar quiero ver si hasta aquí estamos claros hay algo que repetir porque igual en las anteriores clasecitas igual preguntaba y de repente por ahí algunos decían la pronunciación falta para repasar para antes pasar al siguiente tema o de repente las palabras no se han entendido en esta parte a ver por el chat por ahí a ver también ah sobre el temblor de seguro un carro si ha podido ser tal vez no creo que haya sido un carro porque si ha sido fuertecito mi pantalla hasta se ha movido pero a ver por ahí que nos mencionan a ver si hay algo más para repasar por ahí ok nos mencionan si me hizo una breve explicación un repaso nuevamente ok entonces un repasito de lo que hemos visto de los deck supplies y de los bueno de lo que vemos de lejos cerca entonces vamos a repasar eso ok si porque hay personitas que me están diciendo que un repasito vamos a dar entonces un mini repasito y de ahí ya vamos a pasar a lo que son los poses adjectives que ahí si necesitamos más concentración y si nos alcanza el tiempo para más participaciones después al final porque también hay algunos que no han participado y por el chat ok ok ya si entonces si son algunas personitas que quieren dar la repetición de lo que hemos visto entonces vamos a dar una repetición sencilla para que podamos entender todo al 100% y ya podamos pasar a otro temita ya a ver ya ahí voy a agrandar la pantallita yo creo que en especial a veces lo que también más nos confundimos es en la pronunciación porque es justamente cuando armamos las oraciones y al momento de hablar y practicar ahí es donde nos damos cuenta si pronunciamos bien o si estamos pronunciando mal entonces más énfasis le voy a dar lo que es la pronunciación porque si anteriormente si he visto que me han puesto que la pronunciación una vez más entonces de repente para un repaso general les voy a dar otra vez la pronunciación de las palabritas en este caso chicos entonces si han entrado después o ahorita o hace un ratito hemos hablado de lo que han sido los desk supplies que son aquellos artículos de escritorio aquellos artículos que vas a tener en el trabajo a la mano y que son los más necesarios que tú le puedes pedir a alguien que te preste y eso también lo vamos a ver al final si hay tiempito como voy a pedir a alguien aunque no lo tenga en diapositivas pero les puedo explicar cómo lo podemos pedir incluso una compañera también nos mencionaba cómo lo podíamos pedir una oración que ahorita no me acuerdo en dónde está esa oración y quién fue pero bueno al final si no les voy a decir cómo podría pedir un objeto que me preste a alguien sin caso que yo necesitara en primer lugar tenemos lo que es ruler y ruler se escribe y se pronuncia tal cual como tú lo puedes ver en pantalla se escribe de esta manera y se pronuncia de la misma manera no hay que cambiar nada ni que la u por la o ni la u por la e normal ruler ruler tal cual como lo escribes tal cual como lo pronuncias ok ok eraser cuando hablamos de eraser estamos hablando de lo que es borrador y no voy a decir eraser sino eraser ok con la i porque hemos dicho que en el vocabulario hemos aprendido que la e va a sonar como una i entonces sería eraser ok luego tenemos book que en este caso va a ser como si fuera una u las dos os las vas a juntar y las vas a hacer que suenen como una u book no va a ser book va a ser book que estamos refiriéndonos a un libro no book scissor lo que aquí en esta palabra como les digo es de que al inicio no van a poner la s no van a hacer que suene no van a hacer que suene como una s como scissor sino de frente es un scissor scissor de frente no un scissor o como si fuera una doble s no de frente scissor así como podemos ver en la pronunciación que es la segunda palabra tú vas a mencionarlo como scissor tenemos lo que es glue que en esta palabra te mencioné que la e al final no la vas a pronunciar no suena es una e en silencio no es una e muda y lo único que tú vas a pronunciar son estas tres primeras letras que es glue con una mayor fuerza de entonación no en la u glue glue y la e no va a ir para nada en esta palabra luego tenemos backpack que te puse que en esta palabra la g como si fuera una g esta c con k para que suene un poquito mejor de repente en un backpack pero va a sonar como un poquito la g no backpack la g no es tan profunda en esta palabra pero si va a sonar un poco cuando hablamos de backpack que significa que en la mochila donde llevas tus cosas tus artículos justo todos estos des supplies que estás viendo en pantalla nos puedes poner aquí en tu backpack luego tenemos lo que es pencil y pencil en esta palabra te mencioné que la e va a tener la mayor fuerza de entonación y la i no tiene fuerza de entonación no va a ser pencil sino es pencil ok pencil y te mencioné de que con esta última que era lapicero tienen que tendrían que tener algo en común porque son algo un producto o un artículo que tiene algo en común que los dos escriben solamente que uno es lapicero y el otro es lápiz al igual que el español no lapicero lápiz tienen algo en similar igual a quien en inglés tienen lo mismo en similar que es pencil para el lápiz y pen que solamente me refiero a un lapicero ok entonces serían esas las pronunciaciones ruler eraser book scissor glue backpack pencil y pen ok ya hemos hecho un repaso de aquí exacto Agatha Carmen muy bien this is a backpack ok those are scissors this is a backpack ok Carmen Agatha muy bien Chiara Graciela Carmen muy bien están practicando lo que hemos visto justamente en estos dos temitas lo que es cuando un objeto está cerca cuando un objeto está lejos vas a tener que utilizar y juntar entonces aquí ya puedes ver dos temas que estás juntando tus desk supplies conjunto to this to that to this y to those a ver qué más hemos visto luego hemos visto una práctica y nos quedamos en lo que era this that perdón this that this those como te mencioné aquí te dije de que vamos a disminuir la pantallita ok como te mencioné de que hay que separarlo siempre si tú estás señalando un objeto o son varios objetos si tú señalas algo que solamente es uno ya sabes de que va a ir por el lado de singular y ya solamente te quedan dos opciones decidir entre this or that que uno va a ser si está cerca y el otro va a ser si está lejos entonces la primera lo primero que tú tienes que hacer para poder usar esto es ver si tu objeto está lejos o si tu objeto está cerca perdón tienes que ver si tu objeto es son objetos o si es un objeto primero eso entonces tú ya lo clasificas como si fuera singular o plural si es singular usas estas palabras que son las más pequeñas y usarías el des y usarías o el dat pero la diferencia es de que uno está cerca y el otro está lejos da des y el otro sería dat ¿no? señalo algo esa manzana o esta manzana y como te mencioné también en el plural las palabras son más grandes también como es plural la palabra es también más grande ¿no? plural más cosas la palabra más letras es la manera en la que te dije que podías diferenciar estas cuatro palabras y si ya clasificaste de que son objetos entonces sabes que vas a usar o this o those solamente te queda ver si el objeto o los objetos están cerca o están lejos si están cerca tú vas a usar la palabra this si están lejos tú vas a usar la palabra those ¿qué significa estas manzanas? y la palabra those significaría esas manzanas ¿ok? entonces esta es la diferencia y lo que tienes que hacer es primero para poder utilizar ya sabes los clasificas singular o plural y después mira si están cerca o están lejos y hemos visto los ejercicios de aquí hemos aplicado el this perdón el this o el that entonces depende de la situación solamente que este era un ejercicio para el lado de singular y en este ejercicio hemos aplicado si era singular o plural depende si estaba lejos cerca todo y hemos contestado muy bien ¿no? entonces yo creo que ahora sí ya hemos dado un repasito a lo que hemos visto y ahora sí podemos continuar hola Rosa ¿qué tal? justamente hemos dado ya un repasito para que se pueda entender lo que hemos visto hasta ahora por si recién has ingresado entonces hemos visto lo que ha sido the supplies this does el this y el those y a ver vamos a ver ahora vamos a cambiar de tema los possessive adjectives ya como te mencioné antes justamente mira acá tienes una palabra justo para recordar lo anterior cuando hablamos de possessive yo no estoy diciendo posesive estoy diciendo possessive como la palabra glue que te mencioné al inicio ¿te acuerdas? no estoy diciendo glue sino que te estoy diciendo posesive y la e va a sonar muda igual que en la palabra glue la e va a sonar muda y en diferentes palabras que vamos a ver y que de repente te hago acordar y te digo por ejemplo en esta palabra no va a sonar la e ¿no? pero en este caso possessive adjectives son aquellos como lo menciona el nombre no algo que tú vas a poseer por ejemplo un lápiz un lapicero que va a ser tuyo vas a decir mío de él es su lápiz su lápiz de ella su lápiz de él su lápiz o el lápiz de nosotros el lápiz de ellos y con este cuadrito lo vas a entender mucho mejor ¿ok? vimos en clases anteriores lo que era el personal pronoun que me parece que lo hemos visto la clase anterior que ha sido el día martes y te dije de que esa clase era muy importante porque ahora vas a poder aplicar más cositas con lo que hemos visto en el día martes que vimos el verbo to be los personal pronouns y ahora estamos usando uno de lo que vimos una cosa de lo que vimos el día martes que son los personal pronouns en este caso que para repasar un poquito tenemos lo que es el I el he el she el it el you el we y el they te mencioné de que you el we y el they iban a ir de la mano porque son plurales y los otros eran singulares el I el he el she y el it iban a ser singulares ok y te mencioné que tres de ellos eran como hermanitos que era el he el she y el it que siempre van a ir de la mano que era que te hablaba de tu verbo to be te acuerdas de que el he el she y el it pero en este caso el you y el we y el they también son otros tres hermanitos que van a ir también de la mano y el único solito va a ser el I ok que significa el yo y en este caso que significa yo él perdón él ella eso ustedes nosotros y ellos y ahora que ya hemos visto los personal pronouns vamos a ver los positive adjectives de cada personal pronoun cuando yo hablo del I estoy hablando de yo no es cierto cuando es el personal pronoun digo yo y lo completo junto con mi verbo to be con un complemento pero cuando yo hablo de mi positive adjective estoy poseyendo algo algo mío cuando yo digo mi lápiz en inglés es my pencil ok pero en español sería mi lápiz entonces a eso me voy que significa lo que es el positive adjective cuando yo hablo de I voy a referir a my no es mi no es mi mi pencil en inglés no se dice mi pencil se dice my pencil ok my pencil que significa tanto como en singular como en plural mi o mis mi o mis lapiceros mi o mis borradores my erasers my eraser ok luego tenemos el J el J se pronuncia así ¿no? como está una J y una I el J J nos vamos a referir a una persona en masculino el y en mi positive adjective va a ser con his solamente le voy a aumentar una S y eso ya quiere decir de que es algo que tú posees ¿no? pero que él posee su lapicero su cuaderno su borrador his book his eraser his pencil his pen estamos hablando aquí ya en masculino entonces la pronunciación sería solamente J y S ¿no? his en español his y estamos hablando de su sus pero de masculino ¿no? sus sus cuadernos lapiceros etcétera cuando hablamos de she estamos la palabra en posesivo va a ser her her que va a ser con J E I R en esa manera lo vamos a pronunciar en español y significa también lo mismo que cuando hablamos de un masculino también en femenino va a ser sus sus pero la diferencia es de que estamos hablando de una persona en femenino y en el his estamos hablando de una persona en masculino su lapis su lapicero y en mujer también es su lapis su lapicero pero vas a tener que usarlo depende de quién te quieras referir si te quieres referir a un chico vas a usar el his si te quieres referir a una chica vas a usar el her ok creo que hay un audio por ahí prendido no veo a la persona pero hay un audio por ahí prendido chicos sus audios por favor una pregunta ok blanca sí los adjetivos posesivos o adjetivos posesivos le pertenecen dependiendo no al pronombre sino le hace referencia a la posición de por ejemplo si se es femenino el adjetivo le pertenece a su adjetivo posesivo pero si en mi caso por ejemplo si yo quiero decir se te escucha un poquito entrecortado mi nombre es blanca yo voy a decir my name o sea yo no voy a decir my name is blanca ¿es correcto? no sea no se utiliza el pronombre sino no se utiliza el pronombre sino el adjetivo posesivo correcto exacto sí muy bien blanca por ejemplo si yo voy a mencionar ¿me escuchas? sí 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 lo que pasa es que estoy lejos y aquí en Venezuela creo que tu señal es un poquito mal sí está mal pero sí lo escucho ok entonces te menciono sí estaría de lo que te he escuchado te he escuchado un poquito entrecortado pero sí me mencionaste por ejemplo si yo digo my name no voy a decir I name ¿no? porque ya no puedo decir de esa forma un personal pronoun junto con el con la otra palabra que sería I my name no puedo hacerlo porque no suena perdón I name no puedo porque no es la manera correcta porque no estoy en este caso yo estoy poseyendo un nombre yo poseo un nombre y si yo hablo de una posición tengo que usar mi posesive adjectives que sería my name exacto muy bien my name exacto es la forma en la que tú me mencionas my name sería correcta ok no te preocupes listo pero por favor tu audio porfís está prendido voy listo ya va entonces continuamos por ejemplo cuando nos quedamos en it cuando yo hablo de it como en personal pronoun en mi posesive adjectives que es que yo poseo también algo en este caso como dijimos que eran objetos o animales voy a aumentarle una s it it y significa su o sus dependiendo del objeto o del animalito que estoy hablando en el caso de you va a ser your que estamos hablando ya de posesión your pencil tu pencil tu perdón tu lápiz o tu borrador your eraser your book tu cuaderno tu libro en este caso ya estoy hablando de posesión pero cuando me refiero al tú ok cuando hablo con el con el personal pronoun de we mi palabra en posesivo va a ser our nuestro 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 de nosotros recuerda que puede ser tanto como si en el grupo hay tanto chicas como chicos o hay solamente chicos o hay solamente chicas la palabra es la misma no va a cambiar si es chicos no va a cambiar si es chicas el we va a ser para para ambos géneros no si hay si hay chicos y chicas vas a usar igual el our ok si hay solamente chicas a la misma manera y si hay solamente chicos de la misma manera ok que se va que significa nosotros nosotras y bueno de una posesión o nuestro lapicero nuestro cuaderno entre otras cosas no y finalmente tenemos lo que es el day que lo pronuncias como con la de no day y nuestro posesivo nuestro posesive adjective va a ser con dayer es similar a la palabra solamente que vas a cambiarla por una i y una r al final que va a sonar como aquí puedes ver con la de dayer y significa también sus sus pero ya estamos hablando de una posesión no sus libros sus cuadernos sus sus mochilas por ejemplo no entonces esta es la diferencia con lo que es un personal pronoun y un posesive adjectives como dijo su compañera en un lado estamos hablando ya de una posesión que yo poseo algo yo poseo este lapicero entonces es my my pen en este caso lapicero no my pen que estoy poseyendo un objeto ¿no? o que ella posee algo entonces yo estoy hablando ya her her pensy su lapicero porque ella ya lo está poseyendo no puedo decir she pensy porque no tiene sentido de que yo hable con un personal pronoun que es como que en español yo diga ella lapicero no existe en español esa oración ¿no? ella lapicero pero si existe en español su lapicero que ella está hablando de posesión sea chico como sea chico y en el inglés se diferencia del chico y de la chica el he o el she se diferencia por el his o el her pero en español es diferente usamos su sus ¿no? pero en inglés es his para chicos her para chicas ¿ok? me mencionan en plural y en plural es lo mismo vas a usar no hay un posesive adjectives para singulares ni hay un posesive adjectives para plurales no se diferencia posesive adjectives es único lo puedes usar tanto si hablas de sus lapiceros o su lapicero como acá te menciono mira si tú ves aquí en la diapositiva dicen puedes usarlo como mi o mis mi lápiz mis lápices o puedes usarlo como su o sus su lapicero o sus lapiceros ¿ok? entonces no hay un posesive adjectives como para singular y posesive adjectives para plural los poses adjectives son los únicos que tú ves ahí en pantalla son los únicos con los que tú vas a poder hacer las oraciones si quieres hacer algo que posee otra persona o posee un grupo o hasta tú mismo posees ¿ok? entonces esa es la diferencia listo no te preocupes Silvia hola Robert no te preocupes está bien justamente estamos hablando de los posesive adjectives que es el tercer temita de hoy que estamos viendo Joy ok no te preocupes al final si puedo vamos a hacer un repasito de lo que hemos visto vamos a continuar por ahora y al final para los que habían entrado hace un rato igual vamos a hacer un repaso ¿ok? no se preocupen igual si no las clases están grabadas así que no tienes ningún problema que las puedas repetir y el material creo que lo tienen por el whatsapp así que también por ahí si no sacas tu material ya vas anotando algunas cositas algunos tips que voy dando de las palabras o de lo que voy mencionando ¿ya? no te preocupes ok y ahora que ya hemos visto ya los poses adjectives hemos visto cómo se pronuncian también y aquí tienes tu cuadrito también cómo se pronuncia de repente si no tienes el material tómale una fotito porque vamos a hacer ejercicios ahora y justamente es en base a todo lo que hemos visto aquí entonces pero antes de avanzar hay alguna duda en este lado del posesive adjective porque vienen ejercicios que necesitamos entender lo que es un posesive adjective de repente la pronunciación o hay alguna duda si no ahí vamos a pasar igual a los ejercicios pero por mientras I need some volunteers so raise your hand necesita algunos voluntarios entonces levanta su manito para que yo pueda ir tomándolos en cuenta los primeritos que levanten sus manos y a ver vamos a ver por el chat mencióneme si está bien si no para continuar y si no para repetir por si hay algo pero ahí mencióneme si continuemos no continuemos repitamos esto o aquello ¿no? si no voy a entender de que igual vamos a continuar normal entonces a ver por ahí escriba ok ok creo que entonces si está bien ok ya ahí veo ya manitos manitos de que está conforme muy bien ok ya listo entonces menciono la mayoría está mencionada de que si si continuemos ya listo entonces vamos a continuar ok 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 a ver sus manitas levantadas I need some volunteers so raise your hand necesitamos hartos voluntarios porque si van a venir varias practiquitas entonces levanten la mano los que puedan vayan levantando 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 ya y mostrar el ejercicio que vamos a hacer de repente ¿por qué ejercicio será? no quieren levantar a ver les voy a mostrar aunque ahora ¿qué tenemos por acá? ah me olvidé de este de aquí ok lo voy a mostrar como si fueran oraciones de lo que hemos visto de lo que hemos estado viendo como les mencioné el personal pronoun junto con nuestro verbo to be nuestro complemento y aquí van a entender mucho mejor lo que va a ser el bueno los positive adjectives ¿no? cómo se usan de qué manera te lo voy a mostrar en estas oraciones en estos ejemplos de aquí para que puedas entenderlo mejor a ver ok acá tengo algunos ejemplos y vamos a ir con el primer ejemplo ya por ejemplo el primero nos dice my car is very old a ver de repente por ahí algunos ya saben qué significa ver en español qué significaría ustedes mismos en el chat por ahí qué significa esta palabra o esta perdón esta oración de repente por ahí algunos conocen las palabras que no hemos visto hasta ahora por ejemplo hemos visto very old old si hemos visto en unos ejercicios si hemos visto pero a ver por ahí entre algunos ya conoce ok Gustavo por ejemplo mi carro mi carro es antiguo ok mi carro es muy antiguo exacto si acá iría si es si by very significaría muy antiguo en este caso no estamos viendo estas palabras pero para poder entender de repente algunos si están viendo o saben qué significa entonces si veo de que hay varios de que si saben muy bien Fernando Carmen Alexander Robert Agatha Graciela muy bien sería mi carro es muy antiguo y acá pueden ver todos justo lo que estamos practicando my car que estamos hablando de posesivo un adjetivo posesivo my car que ya estoy hablando de mi carro que yo poseo un carro indirectamente está diciendo que esa persona o en este caso yo poseo un carro que está muy gastado o muy viejo yo poseo un carro que está muy viejo my car is very old mi carro es muy viejo ¿no? entonces aquí ya podemos ver de que estamos usando el my de posesivo de lo que es mi personal pronoun que en este caso sería el I ¿no es cierto? estamos hablando de I el cual su adjetivo posesivo sería my vamos a ver otro ejemplo a ver el otro por ahí algunos conocen qué significa este sí yo creo que sí saben qué significaría porque sí hemos visto todas estas palabras sí las conocemos sí las hemos visto a ver por ahí ajá muy bien reiner muy bien es un lápiz iris pero estamos acá usando hair entonces ahí tendría que ver ajá muy bien fernando exacto gustavo muy bien ok me parece que el que más se acerca es gustavo que nos menciona este es su lápiz estaría correcto porque it's es eso eso es su lápiz pero estaría correcta la forma de Gustavo que menciona ese es su lápiz ¿por qué? porque ya estamos hablando acá de hair que es lo importante lo que hemos visto nuestro adjetivo pronoun y pencil que bueno lo hemos visto también hoy día que significa lápiz es su lápiz en otras palabras es su lápiz it's hair pencil es su lápiz de ella si fuera una si esta persona fuera un chico usaríamos lo que sería his no podríamos usar hair porque hair estamos hablando de chica y his estamos hablando de chico ok exacto muy bien listo vamos a ver el siguiente my mother is a doctor este sí creo que sí lo sabemos todos porque sí hemos visto está fácil y creo que sí hemos visto qué significan las palabritas ¿no? a ver por ahí Rosy Alejandra muy bien Graciela exacto mi madre es una doctora ¿no? mi madre es una doctora muy bien correcto Alexander Reinen Yasmín Silvia mi madre es una doctora Carmen Agatha exacto entonces lo que sus compañeros mencionan está bien my mother is a doctor mi madre es una doctora y aquí ya estoy hablando de otro posesivo que también estoy hablando de lo que sería la palabra I ¿no es cierto? mi personal pronoun que es I que la transformo si hablo en posesivo la transformo en my de mi propiedad estoy diciendo mi madre mi mamá que es mía es una doctora entonces doy a entender esta palabra que es mi madre posesivo ¿ok? siguiente a ver siguiente en español a ver por ahí algunos conocen a ver nuevas palabritas ahí por ejemplo no hemos visto que significa washing tampoco hair pero de repente por ahí algunos ya conocen si no igual lo explicamos a ver muy bien Alejandra ella está lavando el cabello exacto esa es la primera ok esa está bien Alejandra muy bien Kiara ella está lavando su cabello ok también ella está lavando su cabello ok el sentido de la oración está correcto que en conclusión quiere decir que ella está lavando o lavándose su cabello ¿no? ok ella está lavando su cabello muy bien César Carla Yasmín Rainer Carmen excelente esa es la manera y cuál aquí es mi perdón mi posesive sería hair hair en este caso y que está poseyendo lo que es cabello ¿no? está lavándose su cabello y hair nos refiere a una chica en este caso esta persona ¿no? hair si fuera un chico sería his y aquí ya no tampoco no diríamos she diríamos he is a ver ustedes ¿qué diríamos? ¿cómo diríamos si esto si esta persona fuera un chico ¿cómo ustedes lo dirían? ¿cómo lo escribirían? a ver por ahí si alguno sabría cómo escribirlo si yo quiero decir él se está lavando su cabello o de repente a ver o bueno yo les voy a mencionar entonces porque no veo por ahí comentarios she entonces lo cambiaría por he y her lo cambiaría por his diría he is washing his hair él se está lavando su cabello en este caso como es chica she is washing her hair ¿ok? listo el siguiente a ver por ahí los que saben los que pueden a ver que es esta de aquí creo que también hemos visto en otros ejercicios dog y también hemos visto pretty a ver por ahí ah ahí se me estaba arriba en los comentarios con razón no miraba nada ah ok sí recién terminado los comentarios sí muy bien Luis excelente Lilian exacto muy bien Agatha muy bien ok y en la última nos menciona your dog is pretty tu perro es bonito exacto Edson muy bien por aquí quién más Rainer muy bien muy bien César ok your dog is pretty ¿no? tu perro es bonito es lindo muy bien estaría bien y acá cuál sería el positive adjective sería your ¿no? porque pertenece a la palabra you que en este caso mi positive sería your y en este es más sencillo porque solamente que el aumento lo aumento una R nada más y se convierte ya en un de posesión tu perro es bonito ¿no? your dog is pretty ok ¿qué significaría ahora la última? esa creo que sí la podríamos saber excepto por esta palabra que no les enseñé pero de repente por ahí algunos a ver muy bien por aquí a ver quién es a ver vamos a ver desde aquí desde el inicio muy bien ajá significa tú tienes mi goma ¿no? Golda muy bien Gustavo Graciela Kiara Agatha Rainer Amaya muy bien Jasmine Dionisia tú tienes mi goma exacto César también también puede ser César muy bien ok entonces significa you have my glue tú tienes mi goma y cuál es la posesión aquí estamos hablando de my my glue que significaría mi goma tú tienes mi goma ok listo entonces yo creo que con estas oraciones que hemos formado entendemos un poquito mejor el contexto de lo que es un posesivo que estamos dando de posesión yo poseo algo poseo mi goma poseo tú posees un lápiz tú posees un carro viejo ¿no? entonces creo que hemos entendido un poquito mejor por acá ok Edson que mencionas tienes tienes mucho pegamento no es no exacto no puede ser las palabras ya serían diferentes para que podamos armar esa oración porque aquí la palabra la oración sería tú tienes mi goma ¿no? tú tienes mi goma de posesión mi goma ok ahora sí practice tenemos una práctica a ver ahora sí las manitas levantadas raise your hand algunos voluntarios so I need some volunteers ok ya tengo aquí algunos voluntarios ok ok sí ya están acá ya está ok ya creo que con ellos también podemos completar a ver vamos a completar este y de ahí voy a traer mi cargador porque se está acabando la batería chicos a ver un momentito vamos a hacer esta práctica ya a ver ok practice instructions complete with the correct word ya sabemos qué significa complete with the correct word ok vamos a completar esto de aquí a ver vamos a agrandarlo para que se pueda mirar mejor ok vamos a completar con estas palabras que tenemos aquí y con la correcta vamos a completar las oraciones que estamos viendo aquí en pantalla y yo voy a mencionar a ver de repente esta de aquí con cuál la completarías cuál sonaría mejor con esta de aquí con cuál ya vamos a ir así como en desorden para ir viendo con cuál va mejor con qué palabra va mejor ok entonces a ver igual si hay algunas palabras que no entendemos que no las he enseñado todavía les voy a mencionar qué significa así que no se preocupen y en primer lugar a ver tenemos aquí a a ver Luis Luis Piñas ¿estás por ahí? Luis Luis Piñas ¿estás? no creo que está apagado a ver otra vez a ver a ver dame un ratito a ver ahora ahora sí ok Luis ahora sí a ver mencióname con cuál palabra la completaríamos a ver a ver a ver a ver empecemos con esta de aquí en esta imagen cuál tú crees de que sería la palabra con la que completaríamos mejor y de repente estas palabras no hemos visto antes así que igual para toda la clase bike significa bicicleta y sping esa sí la hemos visto que significaría de color rosado entonces para ti cuál es la mejor palabra para completar esta oración hair by is pink ok y qué significaría en español bike en este caso es bicicleta ajá y pink su bicicleta es de color rosado ajá muy bien claro su bicicleta es rosada porque ahí faltaría de repente la palabra color para que digamos no su bicicleta es de color rosado pero está bien muy bien listo gracias Luis listo a ver vamos a ver por aquí a ver en el chat su bicicleta es rosada exacto muy bien Fernando ok a ver otra manita por acá que tenga levantada Amaya Aika Amaya Aika estás por ahí soy Patricia señorita estoy entrando desde otro correo ok Patricia listo Patricia a ver tú completa a ver cuál vas a completar a ver completa esta de aquí no la última completa la última la última a ver antes te voy a mencionar qué significa dolly pop significa paleta ya paleta y bueno y lo demás ya lo hemos aprendido así que al final me dices qué significa en español pero dime con cuál palabra tú la completarías cuál sonaría mejor your your ok y qué significa a ver qué significa en español a ver estas son sus estas son sus paletas estas son sus paletas están en plural this es plural o es singular es plural singular en este caso sería this recuerda que this y that que son las palabras más chiquitas significan singular y las palabras más grandes como those y this significan bueno son plural en este caso solamente está hablando de una paleta entonces is this your lollipop qué significaría si esta es mi paleta esta es tu paleta tu paleta your es tu allá ajá la pregunta la pregunta claro allá esta es tu paleta ajá y responde yes esta es mi paleta exacto muy bien listo gracias ok chicos y miren como pueden ver en este de aquí acá ya estamos usando por ejemplo en la primera estamos usando un posesif que es your y en la segunda oración también estamos usando otro posesif que es my my lollipop la niña en este caso le pregunta esta es tu paleta is this your lollipop y el niño responde yes it is my lollipop si esta es mi paleta esa es mi paleta no y ya está hablando de mi paleta y la niña está hablando de tu paleta entonces acá estamos ya usando dos adjetivos posesivos ok dos posesiones hay aquí listo a ver vamos a ver por el chat is this your lollipop ok siguiente personita que tengo por aquí a ver es Adelita Chávez ¿estás Adelita? Adelita ¿estás por ahí? ¿y esta? ok Adelita a ver tú contéstame a ver cuál esa de aquí acá quiere decir como que esa es su casa esa es su casa de ustedes entonces tú ¿cómo la completarías? my house perdón ¿me estás escuchando? esta es mi casa that is my that my house no, no, no en este caso hay una familia aquí son hartas personitas no es solamente yo y la oración quiere decir como que esa es su casa de ustedes entonces si yo hablo de ustedes ¿con cuál voy a usar? ¿con cuál usaría? ¿ustedes? su posesivo ¿cuál sería? ¿cuál sería? his no puede ser ¿no? porque his es estamos hablando de chico en este caso my tampoco uy se me está acabando en este caso sería no sería our sería ajá en el chat a ver ahí te están ayudando a ver sería dare dare en este caso muy bien ajá muy bien listo ahorita vamos a explicar el porqué ya gracias ok sí listo Robert Raquel sí sería dare en este caso porque estamos hablando de ellos ¿no? de bueno de su casa estamos hablando de muchas personas que es la propiedad de esas personas ¿no? that's their house esa es su casa ok muy bien y como es solamente una casa estamos hablando de that porque si fueran varias casas ya usaríamos algo diferente ¿no? y en este caso es that that's their house ok esa es su casa listo ese es por ese motivo que ponemos acá nosotros their ok siguiente a ver por ahí uy ¿qué pasó con las manitos? estábamos arriba y ahora ok denme un minutito mientras van levantando sus manitas voy a traer mi cargador porque está y la laptop está quedándose sin batería a ver un momentito por favor mientras vayan levantando las manitos ya para completar las oraciones ok qué pasó con las manitos ahora así y así la lo y y y la y Ok, ya chicos, ahora sí Vamos a seguir, a ver a quién tenía por aquí Con las manitos Carmen Pérez, ¿estás por ahí, Carmen? Sí, Miss Ok, Carmen, a ver, vamos a ver el siguiente contigo Ok, a ver, el primero ¿Con cuál lo completarías? Carmen His His, excelente, muy bien ¿Esto es su bicicleta? Ajá, es su bicicleta, ¿no? Sí, esa es su bicicleta Miss, ya no se diría esto, del this Decíamos esa Esa es su bicicleta Sería this Gracias Ok, no te preocupes Ok, sí, porque hay que entender que la bicicleta está junto con él, ¿no? Como él la está montando Alguien está diciendo This is his bike Esa es su bicicleta, ¿no? Él mismo nos está diciendo Sino alguien más está diciendo This is his bike Es como que nosotros le decimos, ¿no? A él Y como está cerca Estamos hablando de la palabra this This is his bike Ok Entonces, sí estaría bien Agatha Agatha, Beatriz, ¿estás por ahí? Sí, Miss Ok, Agatha A ver, completa Completa esta de aquí, por favor Look Ah Look Ajá, ah, ok Te voy a mencionar que significa Doll, significa muñeca Y en este lado Look at Es como mira Mira Y muñeca Ah, ya Look at my dolls Look at my dolls Ok Sí, estaría correcto Listo, gracias, Agatha Ok, estaría entonces Nos menciona que Mira mi muñeca No, look at my doll Eh, mira mi muñeca Y ya está poseyendo aquí A la muñeca, ¿no? My doll Eh, ok Muy bien Sí, exacto, Gustavo Significa Mira mi muñeca, ¿no? Mira mi muñeco Muy bien Ok A ver, otra manito por ahí Liz, Gachi ¿Estás por ahí? Sí Ok, Liz Eh A ver Este de aquí This is This is It's bone Exacto Muy bien Justamente igual la pronunciación estuvo muy bien Eh, bone significa hueso en este caso This is This is It's bone, ¿no? This is It's bone Ese es Su hueso, ¿no? Del perrito en este caso Por eso usamos El it's Porque hemos dicho que cuando usamos it Usamos con animalitos O usamos con objetos Entonces estaría muy bien Gracias, Liz Y Lilian Eh, o si no Ah, Lian Lian Santibáñez Presente a mí Ok, Lian Eh Esta de acá La última Sería Sería Our 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 Ajá, exacto Y te menciono que el otro significa new, significa nuevo, car, carro Y la otra palabra ya la hemos aprendido Entonces, ¿qué diría? Our new car is blue Ok, y en español Nuestro nuevo carro es azul Ajá Exacto Sí, muy bien, listo, gracias Exacto Entonces, eso sería lo que nos mencionaría Esta oración, ¿no? Nuestro nuevo carro es azul ¿Y qué está poseyendo acá? Un nuevo carro Ellos están poseyendo, ¿no? Muy bien Gracias Listo Ok, listo, Fernando Exacto Nuestro nuevo carro es azul Ajá Agatha Excelente Usas el Our El Our Está bien Nuestro carro es azul Muy bien, Silvia Solamente ahí te faltaba nuestro nuevo Nuevo carro, ¿no? Pero son palabras que estamos aquí aprendiendo Listo A ver, otro ejercicio A ver, más voluntarios Más voluntarios A ver Más Tenemos que practicar un poquito más A ver Vamos a agrandar esta pantalla Acá está Ok A ver, a ver Vamos a ver por aquí Ahora sí Más manitas Más manitas Ajá Sí, ajá Sigan, sigan, sigan levantando manitas Raise your hand Raise your hand So A ver Ok Listo Ya tengo aquí algunos Igual sigan levantando para que Puedan igual considerarlos en la siguiente A ver, vamos a ver por acá Ya, la primerita que tengo es Graciela Acena Ok, pero primero vamos a leer las instrucciones Ok En la práctica nos indica que Choose the correct answer Que ya sabemos también qué significa Entonces Voy a repetir igual Marquemos O elijamos la respuesta correcta No A ver cuántos ejercicios tenemos Tenemos cinco aquí Vamos a tomar cinco voluntarios Y en este caso Menciona la oración En inglés Uy, por ahí un audio Un ratito Ya Menciona la oración en inglés Y en español Entre paréntesis Está, ¿no? La palabra en este caso dice Mía Que me pertenece a mí Como Qué posesivo yo uso Cuando hablo de mío Mi propiedad, ¿no? Acá dice This is Bedroom Significa en este caso Habitación This is Y quiero decir Esta es mi habitación ¿Cuál voy a usar? Letter A Letter B O Letter C Ok Vamos a ir con la primera persona Graciela ¿Estás por ahí? Sí, Miss Ok, Graciela Para ti ¿Cuál es la respuesta correcta? Si quiero decir en oración Esta es mi nueva Esa es mi nueva Habitación Perdón Esa es mi habitación Letter A Letter B O Letter C Letter A Ok ¿Y cómo se leería Todo junto? This is My Bedroom Muy bien Exacto Ok, vamos a usar Letter A Ok A ver, vamos a marcar por ahí Marquemos Listo Gracias, Graciela Bueno, si puedes bajar tu manito Vamos a ver por acá Ok This is My Bedroom Esta es mi habitación ¿No? Ok Vamos a ver el siguiente Nos menciona Garage Significa El estacionamiento Y en español Nos menciona Quiere que sea de ella Ese es su estacionamiento Entonces Pero de ella No de él Entonces ¿Cómo lo vamos a mencionar? A ver Vamos a ver Con la siguiente personita Que tenemos aquí A Mabel 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 Quispe ¿Estás? Miss Ok, Mabel Mencióname La segunda ¿Cómo sería? ¿Con cuál la completarías? Letter A Letter B O Letter C En esta hora sí Yo quiero decir This is This is Hair Garage This is Hair Garage Ok, entonces ¿Usas Letter B? Sí, ¿no? Ok Listo, Mabel Ok, a ver Rosa Muy bien Hair Agatha This is Hair Garage Ok Sadit This is Hair Garage Este es su garaje Ok Listo Sí, estaría muy bien Entonces usaríamos Letter B Ok, siguiente This is Y quiero decir House En este caso es Casa Y tuya Estamos hablando de ti, ¿no? De tú Tuya ¿Con cuál Posesivo voy a usar? A ver La siguiente personita Es Alex Alexander Hacha Creo que me dijo Que había otro Nombre tenía Pero no me acuerdo Pero Alexander A ver ¿Estás por ahí? Letter C Letter C This is Their House Eh, no Si yo quiero decir Tuya El tú Va con ¿Cuál Posesivo? Cuando ya hablo Del posesivo Perdón El person En pronoun Tú O you You Your Ok Your Muy bien Listo Sí, muy bien Fernando Your Exacto Mabel Your Muy bien Ok, sí Sería Letter B Listo Gracias Alexander A ver Vamos a ver Entonces En este caso Significa ¿No? Esa es Su Casa Porque estamos Bueno, perdón Tu Casa Porque aquí en español Nos dice que la cambiemos Por algo que signifique Tuya De tu propiedad Para ti Y aquí usamos El tú Que en inglés Es Your Ajá Muy bien Exacto Sadit Muy bien This is This is your house Esta Este Es tu casa ¿No? Este es tu casa Ok Vamos a continuar Por ahí Tenemos a Rosy Juliana Yes Miss Rosy Number four ¿Con qué lo completarías? Classroom Significa Clase Clase ¿No? Por ejemplo Esta clase Lugar de clase En aula Y la quiero completar Con nuestra ¿Con cuál palabra es nuestra? A, B o C Hours Ok Hours O hour O you Hour B Letter B Ok Exacto Gracias Muy bien Gracias Rosy Baja tu manito Ok Sí chicos Recuerden que Hours No puede ser Que hemos visto aquí Significa Hour Nada más Ok Entonces sería muy bien Nether B Esta es nuestra clase ¿No? Nuestra aula Y a ver Acá tenemos A Carmen Pérez Martínez Carmen Pérez ¿Estás por ahí? Sí Miss Carmen La última La última Quiero decir En este caso Flats Son pisos Quiero mencionar De ellas ¿Con cuál la completarías? ¿Lether A, Lether B o Lether C? Lether C Ok They're ¿No? ¿Cierto? Correcto Ok Listo Gracias Entonces como estamos hablando ya de pisos Por eso estamos usando el This These are They're flags ¿No? De ellas ¿No? En este caso recuerden que de ellas O de ellos Igual vamos a usar la palabra They're No hay uno para chicos O uno para chicas Cuando hablamos de ellos O ellas ¿No? La palabra siempre va a ser They're Ok Listo Muy bien Agatha Exacto Esa va a ser la palabra They're Muy bien Kiara Raquel Exacto Muy bien Y a ver Acá tenemos Nuestro ejercicio Final Así que nuestras últimas Participaciones A ver Levantemos la manito Nuestras últimas Participaciones Los últimos 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 A ver Así que los que no he llamado por ahí A ver De repente los llamo En esta última Y de ahí ya con los compañeros Que ya Han levantado Antes su manito Ok A ver Ok A ver Robert Espinosa Robert Primero te voy a leer Lo que va a ser la práctica Y de ahí te voy a leer La instrucción Y me completas Por favor Lo que vamos a hacer En este ejercicio Ok En primer lugar Nos dice Instructions Join the pronouns With the correct Positive adjectives Que significa Vas a unir Los pronouns Que son estos de aquí Con lo que son Los positive adjectives Ok Como hemos visto En el cuadro anterior Acá habíamos visto Un cuadrito anterior Y aquí está lo mismo Solamente que ahora Lo tenemos que plasmar Con estas flechitas Entonces tú me vas Yo voy a hacer el primero Y tú vas a hacer el siguiente Ok Por ejemplo El primero Que es I Yo lo voy a completar Con A ver ustedes En el chat ¿Con cuál lo completarían Ustedes? Antes de que yo ponga La respuesta A ver Mai Ok Amaya Muy bien Exacto Mai ¿No cumplirías? Ah Ok Ay tu audio No te olvides de tu audio Ahí está Ya Listo Entonces este va a ser así El ejercicio Y a ver A quién llamé Llamé a algún chico A ver Robert Robert ¿Estás por ahí Robert? Robert Robert Si me copias Si Robert Ok A ver Robert El siguiente You ¿Con cuál lo completarías tú? ¿Con cuál lo vas a unir? ¿Con cuál de estas palabritas Lo vas a unir? ¿Con cuál posesif? Con el Con el Your Con el Your ¿No? Ok Está bien Muy bien Robert Listo Gracias A ver Exacto Porque You Que significa tú Va a ir con el Your Que significa de posesión No tuyo O tuyo Bueno en este caso Tuyo Tu lápiz Etcétera ¿No? Ya es de posesión Su lápiz ¿No? Ok A ver Listo Robert Baja tu manito Por favor Rodrigo Rodrigo Gómez ¿Estás por ahí? Si Mi Dios El siguiente ¿Con cuál lo vas a completar? ¿Con cuál posesif? ¿Cuál? Este de aquí G Gis Gis Ok Listo Gracias Baja tu manito Por favor Ok En este caso Lo vamos a completar Con este Porque estamos hablando De Una persona Que en este caso Es chico ¿No? Entonces lo completamos Con Gis Que también se refiere A su O sus Puede ser Tanto plural Como singular Ok Listo A ver Siguiente Marilyn Pérez ¿Estás? Marilyn Estás por ahí Si no pasamos Otra personita Ok No estás por ahí Ya vamos a pasar A otra personita A ver que no Hayan visto Que haya participado A ver por aquí Marta Marta Vigo ¿Estás por ahí Marta? Sí Ok Marta A ver la siguiente Dime ¿Con cuál unirías? I Is I I I I R No I X It Lo unirías Con It Sí Listo Muy bien Listo Gracias Exacto Porque en este caso Estamos hablando De un objeto Puede ser un objeto O puede ser Un animal O entre otras cosas Pero ya estamos hablando De un posesivo Que posee algo Entonces lo usamos Con It Que simplemente Es aumentarle la S Como vimos en el anterior cuadro Y aumentamos la S A la palabra It Que sonaría It Y a ver Golda Golda ¿Estás por ahí? Sí Dígame Ok Golda La otra palabra ¿Con cuál lo completarías? La palabra We Con Deyer ¿Estás segura Que sería Con Deyer? We No Out 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 Ok No te preocupes Si We Lo completaríamos Con Our Lo uniríamos Con Our ¿Por qué? Porque estamos Hablando De nosotros ¿No? Y en este lado Que es de posesión Estaríamos Poseyendo Algo Nosotros ¿No? Entonces Lo uniríamos Con Our Porque La siguiente A ver ¿Con cuál Vamos a unir? Que sería A ver Para Harold A ver La última ¿Con cuál Lo vas a unir? Con Teir Deyer ¿No? ¿Y qué significa Dey Harold? Creo que era Ellos Ajá Muy bien Exacto Listo Gracias Baja tu manito Porfa Ok Deyer Dey Significa en este caso Ellos O ellas Recuerden que no hay Diferencia Si es Para masculino O para femenino Y usamos Nuestro Possessive Adjective Que sería Deyer Que simplemente Le cambiamos La Y bueno Aumentamos Lo que es I y R ¿No? Y finalmente Esto sería Lo que serían Los pronouns Junto con Los possessive Adjectives Y esto tenemos Que tener en cuenta Bien claro Para poder Armar oraciones Cuando queremos Hablar de oraciones Que alguien posee Algo ¿No? Por ejemplo Si tú posees Un lápiz Si tú Si ella posee Un borrador Ella posee Un libro Posee Un cuaderno Solamente Las únicas Diferencias Que vamos A tener En el He Y en el She Cuando hablamos De masculino Y femenino Pero si yo hablo De ellos Hablo de nosotros Sean Sean Que sea Un grupo De chicas O solamente Un grupo De chicos O chicas Y chicos Para la palabra We Y para la palabra They No van a haber Diferencias No van a haber Como que una palabra Para chicas Una palabra Para chicos Si no va a ser Lo mismo ¿No? Entonces Finalmente Una repasada final Para los que han llegado Ahí al último Que me mencionaron Que les haga la repasada final Porque habían llegado Un poquito final Igual recuerden Que si no Las clases están grabadas Así que lo pueden revisar Igual no hay problema Y con esto Tendríamos Hemos terminado Esta parte Pero les voy a dar Una mini repasada De lo que hemos hecho Ok Hemos hecho hoy día Tres temas Lo que es Los des supplies Lo que son This, that El dos Y el des Y finalmente Lo que hemos visto ahorita Que son los Possessive adjectives Ok Estos tres temas Importantes para hoy Y hemos visto Que en la clase anterior En el tema tres Que hicimos el día martes Hemos visto Lo que ha sido el verbo To be Que les dije Que lo iban a aplicar Para esta clase Y hemos visto Que si lo hemos aplicado Hemos armado ya oraciones Ustedes ya están entendiendo Ya las oraciones Ya no solamente Es lo que es Mi personal pronoun Más mi verbo To be Y más un nombre Como vimos Como vimos en la anterior clase Por ejemplo I am Jessica Sino que ya estamos usando Más complementos Hay algunas personas Que ya saben un poquito Más algunas palabras Y han respondido Por ejemplo En este ejercicio De examples Ya ustedes Ya algunos saben Qué significa Por ejemplo Hair Pretty Old Very old Doctor Mother Etcétera Entonces ya puedo ver Que hay algunos Que ya están practicando También Y hemos oración Hemos hecho Perdón Oraciones Como estas de acá Ya no solamente Las oraciones Que hicimos al inicio Entonces Del que nos está sirviendo La clase anterior Si nos está sirviendo mucho Para esta Que tenemos Incluso para las que vamos a tener Que recuerden Que son La próxima semana Yo solamente quedaría El día martes Y el día jueves Y con eso Culminaríamos Nuestro Nuestros temas Nuestro curso Que tenemos En inglés A1 Y bueno Y nada más O sea Hay que repasar Para que podamos entender Las siguientes clases Y bueno Finalmente Te digo Hemos hecho Lo que ha sido El Desk Supplies Que han sido Estos 8 objetos La pronunciación Rápido te lo voy a decir ahora Que es Ruler Eraser Book Scissor Glue Backpack Hensil Y P Lo único que quiero que te acuerdes de aquí Que de repente es lo más importante Es en la palabra glue Que no omitas lo que es la E Que suena en silencio No vas a decir glue Tienes que decir solamente glue Que es lo que estaban preguntando también Una de las preguntas que hicieron Otra pregunta que hicieron Fue de la palabra Creo que backpack Que les mencioné Que con la G Yo les ponía para que suene Mejor Cuando hablemos de backpack Y no solamente como si fuera un back Y una C Sino que la aumentemos como una G O la reemplacemos como una G Pero no es una G tan pronunciado ¿Ok? No es como vas a decir ¿Ok? Por ahí creo que quieren hablar Ok, creo que Ya, ok Entonces Backpack Pencil Pen Y estas serían las palabras que hemos visto Como desk supplies Finalmente El this Perdón El this El that El this Y el those Que son Cómo clasificamos Un objeto Si está lejos Si está cerca Si es singular Si es plural Depende de De estas cosas ¿No? Entonces tú tienes que clasificar Si primero estás hablando de uno O varios objetos Y si estás hablando de un objeto Que está cerca O un objeto Que está lejos Y finalmente Pues hemos visto Lo que han sido Los possessive adjectives Que son los que puedes ver Ahí en pantalla Y hemos visto Que van de la mano Con el personal pronoun Solamente que reemplazan Al personal pronoun Cuando queremos hablar De un posesivo De poseer algo ¿No? Un objeto Por ejemplo Como hemos visto En los casos De aquí ¿No? Poseer un carro Poseer un lápiz Mi madre Mi goma Tu perro Etcétera ¿No? Entonces hay que practicar No más Y hemos visto Finalmente Los ejercicios Que hemos completado Todos en aula ¿No? Entonces esto sería Todo por hoy chicos Creo que hemos avanzado Muy bien Y los espero Entonces el martes Igual De 6 a 8 Y ya serían Nuestras últimas Dos clases Así que repasen Y nada más Que tengan Una buena noche Good night Y nos vemos En la siguiente clase Los dejo con su coordinadora Chao chicos Cuídense Hasta luego